No lo pude evitar Estaba prohibido eso de soñar contigo Me arriesgué a cruzar a través del fuego Y ahora que me estoy quemando Mi amor me estoy ahogando De verdad es la única salida En esa noche no correspondía No me puedo soltar Del error más que no es Y yo me eché la soja al cuento Pienso en ti sin pensar Aún no sé qué quiero Otra vez me estás llamando Me estoy ilusionando Que te desvíes el camino Y solo te portes mal conmigo No sé cómo decir que te amo Sin decir te amo No debo No puedo No es mío el derecho Pero callarlo es un sacrilegio No sé cómo mirarte a los ojos Sin imaginarme Las noches lucías Hurniendo en tus besos Amarte en secreto Eso ya que le dio Eso ya que le dio Cuando menos se lo merecía Cuando menos se lo merecía Hurniendo en tus besos Amarte en secreto Es un sacrilegio ¿Y quién va a tirarme la primera piedra? Por haberte amado Por seguir amándote No sé cómo decir que te amo Sin decir te amo No debo No puedo No es mío el derecho Pero callarlo es un sacrilegio No sé cómo mirarte a los ojos Sin imaginarme Las noches lucías Estás durmiendo en tus besos Amarte en secreto Es un sacrilegio Amarte en secreto Es un sacrilegio Amarte en secreto